El Pachino El Pachino El Pachino La risa es que el Pachino estaba sacando cangrejos Llego Modesto y ya estaba pegado a las costillas Ahí debe haber El Pachino No hay nada No hay nada No hay nada Ahí arriba andado En el tronco hueco no hay nada No hay nada Si aquí hay una galerón Mita la mano No hay nada No hay nada Muestralo Pachino Está caliente la cámara Si la cámara pongo Este palo ya va muy bien Bueno para que le des sabor a la sopa Si Que gran palo atravesado Ahí esta el colvo En vida En vida En vida Y lo dice con una gran sonrisa Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mira Mira De ahí Parece cuerno Para que le gusta la sopa William Para que le gusta la sopa Ese esta bonito Otro A usted no le gusta la sopa A usted no le gusta la sopa A usted no le gusta la sopa A usted no le gusta A usted no le gusta mucho la sopa Una vez andamos en un barranco Y me resbalé Y me agarre Por instinto no se agarra El problema es que fue una ceiba Que estaba joven Las espinas son bien feas Bueno creo que no hay ninguna espina Que sea bonita Pero se hace leña Uno Que tuvo que ser gigante esa ceiba Para que dejara ese espino Buena carita grande Le mire Le mire Le mire Le mire Cuidado 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 El perro Le duele William Le duele Pobre yerno No dice No dice No dice No dice No dice No dice Pobre yerno Como que Esparto 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 Dolor de parto la pregunta de si le duele es por un episodio de los simpson si me gusta me gusta este tipo de caricatura ahí está otro ahorita voy está el episodio donde el futbolista del futbol americano le quiebran la pierna y después de anotar el gol de campo la pierna sale volando el doctor llega y le pregunta le duele le presiona donde se le voló la pierna y el feo un grito y le dice el doctor enojado solamente dígame si o no no se puede molestar no se puede meter uno debe ser dinosaurio y le dice cómo estaba qué diablos ahí está ahí está como que pato ganso jajaja no entran modesto no dentro, no entran ya habían fueron grandes en el principio era eso pero poco a poco se fueron hiriendo no se cambia el cuerpo, ya Pachino no lo esta ocupando y la Pachino lo tiene amansado no, ya no Pachino ya fueron si por el otro lado estaba puta que lástima es que son dos cuevas son dos cuevas es que dedique un cangrejo dice la gente a la niña bonita a la niña bonita mira este cangrejo ya les voy a explicar lo que es banear un canal la queremos mucho el celular el celular yo solo hice un acercamiento el corgo vene vene Pachino trae el corgo si la remanga ayyyy ella esta llorando ayyyy 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 vamos a soltar la escala la escala la escala vamos modesto tu puedes eres una guerrera ayyyy rey rey no hasta aquí vaya no ha perdido los zapatos mire otra vez tiene una suerte para los cangrejos grandes ayyyy mire como esta a los lados tiene huevos que mala suerte espere espere que quita el otro uno mapa un mapa y uno muerto ahí esta el otro uno mapa ش mira guile fue el afortunado y ese no lo mordió a los ácidos voy a mojarlle sí mire estos estos que están por nacer aquí para que busquen el agua si el canal está está baneado yo lo platicé con amigos que saben del tema también y piensan lo mismo le voy a agarrar a usted, quítese de ahi ruja Pachino usted también no Pachino ahorita es el rey cangrejero no lo puedo jalar Luis Jarkin saludito hasta Costa Rica dice bendiciones para todos Luis soy Luis de Costa Rica pues saludos Tocayo hasta Costa Rica hermoso país hermosísimo siempre me gustó el contenido Costa Rica pero eran unos programas que tenían bien chulo Chaperno se solidariza con Pachino le abrió la mano no hombre hijo de la gran puchica si es que es enorme William que gran cangrejo este cangrejo es cholo mire a ver si rompió el récord Pachino es macho no vayan a decir nada que es macho lo trae vencido de la mano como lo lleva eh miren miren pachino le llevo la mano miren casi me parto miren no lo quieres? no pero no era tan grande este es el asudo le abrió el dedo ahí lleva sangre también pechino, allá lleva sangre, dale vuelta la mano yo lo hago con un filín también va hijo de puta, miren está apareciendo así, se parece al, como llamaba el hipofótamo del zoológico, el piquito? Bartolito si adiós vamos Bartolito vamos Bartolito vamos Bartolito vamos Bartolito que gran animal vamos Bartolito vamos Bartolito espérenme, voy a ver si puedo poner las piezas William va a tener que acercarlo los puyos los agarraron en el atón ese cangrejo está grande eso es lo que a Moe de este no le gusta que ellos van sacando los fáciles adelante y los difíciles le van dejando a él vamos yo ya puse una queja en el sindicato cangrejero vamos ahí están los varones que déjenme pero necesitamos, necesitamos, miren tal vez es hembra la de pachino, ahí tengalo William miren vamos un varón que gran animal ponga su dedo al lado de la tenaza no adentro no adentro ahí está como cachucho lindo ahí está la William tal vez es hembra la de pachino para mostrarles la diferencia no 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 pero sí Hay una hembra, es la que trae para China. Espérame Willen, a veces un poquito por acá a la luz. Para la sombra. ¿Qué pasó? Le metió la zancadilla al cangrejo. Este es un varón. Miren qué enorme es. Señale la cavidad. Ese triángulo que tiene ahí es un macho. Miren la hembra. Miren qué amplio es el vientre. Miren qué amplio es. Es porque ahí se depositan los huevos y los cangrejos. No la abran. Ahí están los cangrejos pequeños. Ahí están. Y este no, miren. Es más cerrado. Miren. Varón. Y hembra. Y hembra. Miren. Por ahí a pegar. Que se vaya. No va a soltar los cangrejos. Qué chula de cangrejos. Pero el ver a mostrar los cangrejos como los tiene. Lo que pasa es que los va a soltar. Suéltelos ahí. Los va a botar. Los va a botar. Miren. Pongan la hembra que vaya. Allá va. Qué bonito. Y de esa manera se conserva la especie. De esa manera liberando las hembras. Y los cangrejos muy pequeños. Vale. Ah, como si le duele. Es como que un parto afuera le hace. Llore. Llore. Ah, llore. Si soy hombre. Ah. Soy hombre. Pero llore. Ah, eso es. Ahí es la mujer que no soy hombre. Ay. 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 Qué bravo está teniendo. Qué bravo está teniendo. Ay. Qué bravo está teniendo. Qué se parece a ti. Qué se parece a ti. Miren. Ay. Ahí. Si están cayendo cangrejos grandes. Vengan a meterle los dedos. Vengan a meterle los dedos. Vengan a meterle los dedos. Ah. Ah. ¿Y por qué solo yo? No. Porque yo soy hombre. Está cayendo cangrejos bien solos. Si. Están bonitos. Ay. 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 Ya sé mi vida. Modesto. Hay que le dar la fuerza a William. Este bebé no se parece a ti. No se parece a ti. Mmm. ¿Dónde está la otra? Este que va así se lo lleve ahí. Aquí. Pero aquí está bien fácil. Me extraña que no le lleve ahí. No se sabe que lleve los zapatos. Está quebrada. Jajaja. Jajaja. Aquí está. Me extraña que está bajando. Escuchan. Ay. Aquí está otra caleta dentro. Con una más arriba. Újelo. Aquí está una arriba donde lo llevan. Acá. Es normal. 1 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 21 21 21 21 21 22 22 23 22 22 23 24 24 ¿Dónde me digas? ¿Hagamos una cosa? Es que se traba y yo lo saco No, 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 no Siempre en los batiles así ¿No te sale verdad? No ¿Aquí no está? No Está bien Ya es la una y media Aquí hay otro Aquí debe haber otro ¿Esto puede hacer algo? Espere, ya le digo Toma la canción Sí Toma la canción Toma la canción ¿Esto puede hacer? ¿Esto puede hacer? ¿Esto puede hacer? ¿Esto puede hacer? Sí ¿Aquí no? No hay otra canción No hay otra canción No hay otra canción Este otro más fácil va sacando Sí ¿Ahí es el carro? Sí Se arreó Lo agarró En los pescados Viera que vergo había allí Sí había bastante Es que sí fue bien bruto No, es que usted sí es tonto Yo le dije que viniera No, usted es más tonto No echarme un moque y otros No, hombre Es tonto